¡Pipito! No me confedió, nunca he confedido, nunca he confedido, nadie me resuelve a ti. Y llévenme, 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 besándome, besándome en tu corazón Te pico mi corazón, te pico, te pico, dale más pero un cariño, te pico, te pico Y llévenme, 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 con amor Te pico mi corazón, te pico, te pico, te pico, te pico de mis amores, te pico, te pico Cántame, sigo, cántame, sigo, con amor Pepe, tú eres mi tío, te pico, te pico, mi cariño, mi querido Pepe, tú eres mi tío, te pico, nunca he competido, nunca he competido, porque no me sueltí Y llévenme, 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 besándome, 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 besánd ¡Gracias! ¡Gracias!